Y esto es así porque el sexismo es una enfermedad de transmisión social. Esto está clarísimo. Y como enfermedad de transmisión social es la sociedad la que tiene que encargarse de curar esa enfermedad. Y una parte importantísima de la sociedad son los centros educativos. Es la escuela. Una parte importante para curar esa enfermedad. Hasta que no veamos que esto es así, no estaré en absoluto atajando el sexismo. ¿Por qué? Porque si pensamos que son hechos culturales, que son hechos de una persona nada más, de un tipo de persona. Como vimos en Arturias Pá. Estos viejos son sidreros. No. Puedes estar tomando tabla de amascar y ser totalmente sexista. No es cosa de sidreros. Tomar sidrar no produce sexismo, por cierto. Hay una cosa clarísima. Y es que si no somos conscientes de la presencia del sexismo, no sentimos la necesidad de luchar contra ella. Esto es que cae de cajón como las pasas. Es obvio. Es totalmente obvio. Si yo no soy consciente de la diferente distribución y de la desigual y de la injusta distribución de la riqueza en el mundo, no tengo. ¿Por qué luchar contra ella? Si no soy consciente de lo que pasa. Por eso alguna gente dice, déjame, no me cuentes nada, anda, no me cuentes nada. Prefiero estar así. Sí, bueno, entonces está en la idiotez supina continuamente. No pasa nada. Pero entonces nunca serás consciente de que efectivamente hay temas por los que tenemos que, socialmente, por nuestra responsabilidad ciudadana, que tenemos que atajar. Y que tenemos realmente que poner nuestro granito de arena en la parte que nos toca, en la cancha que tenemos. Por lo tanto, una de las primeras cuestiones que tenemos que hacer es mirar con perspectiva de género nuestro centro educativo. Ya sé que para representantes de igualdad no va a ser una función la del diagnóstico, la de hacer un diagnóstico, lo sé. Así que eso va a ser para las personas encargadas de coeducación, los centros. Pero el representante, la persona representante de igualdad, debería ayudar a ese diagnóstico, debería apoyar ese diagnóstico. Debería después, además, darle relevancia en el consejo escolar para que se sepa qué tipo de centro tenemos con respecto a la igualdad. Y a lo mejor tenemos un centro genial, un centro de excelencia con respecto a la igualdad, y únicamente hacen falta cuatro o cinco matices. Pues perfecto. Pero es que a lo mejor no. Es que a lo mejor no sale eso que acabamos de ver con las diapositivas. Y tenemos que empezar por el principio nosotros. Primero el diagnóstico siempre. Primero miro. Primero sé lo que piensa mi alumbrado. Estudio su mundo simbólico. Esa es mi prueba inicial de todos los años. Además me da la prueba inicial de, escribe 20 líneas sobre la primavera. Esto de septiembre, a nadie le apetece escribirse ahora la primavera. Y luego yo pongo, escribe fatal, no comprende. Y acaba julio y dice, escribe fatal, no comprende. Pero joder, pues ya lleva tiempo con nosotros, eh. Es que es mejor, pero bueno. A mí me interesa como prueba inicial. ¿Qué opina mi alumnado de lo que es ser ojo y lo que es ser ojo? ¿Qué opina mi alumnado de la igualdad? ¿Qué opina de las relaciones sexuales y de la igualdad? ¿Qué opina de las mujeres que conoce? ¿Qué opina de los hombres que conoce? ¿Qué opina de los referentes? ¿Qué referentes tiene? ¿Y cuáles le faltan? ¿Cuáles le faltan en ese catálogo tremendo de masculinidades y de feminidades que resulta que no aparecen muchas veces en el catálogo que les damos? Porque les damos a veces el mismo catálogo que dicen. Y eso es un catálogo absolutamente castrado, absolutamente empequeñecido y absolutamente empobrecedor con la humanidad. Por lo tanto, uno de mis objetivos es a lo largo del curso presentar el catálogo completo y después tus circunstancias de vida, tus circunstancias personales, tu propio pensamiento y reflexión, te llevarán a elegir uno, dos o tres personajes de ese catálogo, referentes. Por eso, para mí, esa es la prueba inicial. Si no, no tiene ningún sentido mi labor ni como profesora de la literatura ni como profesora para la igualdad, si no conozco el mundo simbólico de mi alumnado. Para ello, se necesita la formación. Primero, porque el tema de igualdad no forma parte de nuestra formación inicial. Por lo general, es verdad que hay universidades que sí que tienen ya profesorado, que dan temas de igualdad, que se hacen doctorados de igualdad, doctorados de estudios de las mujeres, etc. Pero son casos culturales. Por lo general, y sobre todo mi generación, o tuvimos la suerte de que una persona nos lanzaba gotitas de igualdad en clase, o si no, nos vimos abocadas a ir a los institutos sin saber nada. Sí, hace filología, pero ¿qué es filología? ¿Sabes cuándo se le cayó la C al manuscrito del CIF? Y eso lo voy a llevar yo luego a la hora, me pegando una C en la cabeza, hombre. Y después, sí, es verdad que hice un K. Yo lo hice a distancia, pues lo hay que imaginar. Me examiné a distancia. Fui una semana con un profe que explicaba todo lo de lengua a COU. Y bueno, me dediqué a ayudar al chaval de abajo. Digo, mira, nunca contestaste tan bien en tu vida ahí. El tío decía, ¿qué significa que yo lo hice? Y el peor de clase, que era el de atrás de todo. ¡Eh, yo! Digo, vaya semana que llevo a ser positivos. Pero para mí no fue nada positivo. Y después me fui a la aula. Y ya está, ahora eres tutora. Pero si no sé qué es eso, siquiera. En ese sentido, la igualdad no forma parte de nuestra formación inicial. Luego, los temas de igualdad son extra siempre. Siempre están fuera de... Nunca pertenecen a nuestra cultura académica. Por eso a veces es tan difícil hacer formación para la igualdad. Porque ni está el tema dentro de nuestra cultura académica, ni siquiera de nuestro horario. No es este el caso. Por eso esto es una excepción. Pero normalmente es un extra. Por eso se deja el voluntarismo también. Oye, que quien quiera que venga y se forme. Oye, que quien quiera que haga algo en el centro educativo. Oye, que quien quiera prevenga la violencia con 700 asesinadas en una década. ¿Qué sociedad es esta? ¿De qué es esto? ¿De qué vamos? En ese sentido es necesaria esa formación. Pero también porque además contamos con una gran tradición de estudios, de documentos, de publicaciones, de personas expertas. No podemos dejar que eso se pierda. Y además que ya lo han estudiado todo. Da gusto. O sea, no hay casi nada que hacer. Nada más que leer y entenderlo. Nada más. No os penséis que, no, ahora tengo que hacer unidades diárticas. No, están todas hechas. Están todas hechas para hacer un mundo y a casa. Únicamente tengo que leerlas y contextualizarlas para mi aula. Si encima que hasta el trabajo está hecho. Y si algo es verdad que ha tenido el tema de la coeducación y de la igualdad, es el donar absolutamente todo tipo de materiales. En eso, en general, en todo el mundo, partemos coeducación. Los soltamos por ahí y nada menos a quien quiera que los aproveche. Y luego, porque sin formación adecuada, la acción de aula puede ser contraproducente. Yo, ahí, a cierta parte del profesorado, prefiero decirle no hagas nada con este tema. No lo hagas, por favor. No todo el mundo puede coeducar. No todo el mundo puede educar para la igualdad. Es más, voy a ir más allá. No todos los centros pueden educar para la igualdad. Si el centro en el que trabajas tiene un ideario absolutamente contrario a la igualdad, explícame cómo lo vas a hacer. Aparte de siendo ilegal, que me pase excelente y yo te apoyaré siempre. Pero si no, no va a ser ni siquiera legal. Porque el ideario de tu centro educativo no está por la igualdad. Y está clarísimo. Hay libros de idearios que están claramente en contra de la igualdad. Y no todo el profesorado puede coeducar. Claro que no. Es más, a algunos ya os digo, y a mí me apetece decir no, por favor. Lo mejor que harías por este tema es no hacer nada. Fijaros, os presento un ejemplo que acaba de salir en Asturias. Un concurso de carteles para el 25 de noviembre. Hacen el concurso es en un ayuntamiento en el que está como partido político. Y esto lo tengo que decir porque, a pesar de que en algunas cosas dudo, en otras cosas no dudo en absoluto de que no todo el mundo es igual. En un partido político que se llama Ford, que espero que hayáis oído hablar poco de él, y que en el futuro la es menos todavía, está este partido político en el ayuntamiento, hacen un concurso los otros educativos. No llaman a nadie para este concurso. No llaman a nadie para hacer una asesoría. No llaman a nadie que les vea antes en el chat. No llaman a nadie. Hala directamente en cualquier centro. Venga, haced cartel. Hacen carteles y hay un jurado del ayuntamiento que elige el cartel ganado. Y el cartel ganado de este año es este. Y está por todo tipo este cartel. Un cartel que dice como eslogan La incomunicación es la fuente de toda violencia. Mentira. Mentira. Primero, toda violencia no existe. La violencia contra las mujeres no es toda violencia. No se puede equiparar. Tiene unas cuestiones tan sumamente diferentes a otros tipos de violencia que solo se puede equiparar a la violencia racista. Nada más. Por lo tanto, no es toda violencia. El 25 de noviembre no es el día internacional contra toda violencia. Es el día internacional contra la violencia hacia las mujeres. Y segundo, no es la incomunicación la base de la violencia de género. ¿Qué va? A veces la incomunicación es lo que se necesita para que no haya violencia de género. ¿Eh? Porque ahí además, como veis en el dibujo, ella por supuesto con botas rosas lleno de corazoncitos o campanitas, no sé, vestido. Por supuesto con vestido de lo largo. No vaya a ser que rompa algún estereotipo, por Dios. Y él, como veis, ella lanza corazoncitos. Pero es que ha dicho, fijaros, se ha cortado la línea. Y mirad cómo se pone él. Él lanza calaveras y se convierte en un género. Esto es insultante para los chicos y para las chicas. Esto es absolutamente insultante para varones y para mujeres. El autor es un alumno. No tiene la culpa. Él no tiene la culpa. Tiene la culpa el profesorado que lo supervisó por no tener formación y dar de paso a lo que sí. Y sobre todo, tiene la culpa quien haya organizado un concurso de carteles. Esto es contraproducente total. Esto en realidad casi lo que veo es, ves la violencia contra las mujeres es cualquier tipo de violencia. Y yo no soy violencia. Y además la culpa es tuya, que cortaste la comunicación. Es brutal el tema. Cuando se les ha dicho, se les ha mandado email, se les ha explicado entero, han dicho que, bueno, es que le hizo un alumno. No. Un alumno pertenece a un centro educativo. Tiene una supervisión. Y lo mismo que hay también. Por eso, para eso, se necesita formación. Y yo, como he venido aquí a hablar de mi libro, pues, aquí os lo presento. Es el último libro que he escrito. Esto es un manual de coeducación que intenta ser bastante completo y que intenta ser la actualización del estupendo manual de filosofía coeducadora de la mejor maestra de coeducación que hemos tenido, que fue María José Urzola Zabalza. Mi gran maestra, que sigue siendo mi gran maestra, y que su manual de filosofía coeducadora necesitaba, en mi opinión, una revisión con los aspectos actuales de la educación hoy en día. Esto con los planes educativos, con los planes decentes, con los planes de convivencia, con el plan lector, etc. Es decir, una actualización. He intentado que sea una actualización. Espero que a María José le parezca bien esta actualización. Y lo tenéis colgado en mi blog. No os daré la dirección, pero no os ponéis que queremos coeducar. Y ya os sale esta publicación para descargar directamente de internet. Los conceptos necesarios los voy a pasar muy por encima. Y los voy a pasar muy por encima primero. Porque aquí ya hay mucha gente que tiene formación. Y segundo, porque esto lo pondréis en cualquier sitio, y olvidar mi publicación. Vamos a hablar de mí. También lo tenéis ahí. Siempre empezamos a hacer conceptos básicos. Ya, como dicen en Asturias, como dicen en Asturias, ya fienen. Ya huelen. Porque, en fin. Así que esto lo voy a pasar muy por encima. Los dos primeros conceptos que debemos tener en cuenta es que no es lo mismo. Sexo, por ejemplo. Sexos, aquello por lo que nacen los machos. Bueno, género. Lo que nos dicen. Lo que culturalmente se nos enseña para ser mujeres pobres. De este siglo y aquí. La diferencia es enorme. Si yo pienso que todas las diferencias son cuestiones de sexo. No tengo nada que cambiar en la vida. La vida es así. Siempre fue así. A mí cada vez que alguien me empieza con el siempre fue así. La verdad es que... Qué fanáticas temporales. Siempre. Tú que sabes. Siempre. Pero bueno, bueno. Y además, pues ponelo. Porque siempre fue así. Hay que cambiarlo. Si es que se lo va a surgir. También lo dice el fan. ¿Eh? No tengo nada que obviar. Si lo que creo. Y es eso lo que creo. Es que son cuestiones de género. Las diferencias. Sobre todo las diferencias que llevan a desigualdades sociales. Son cuestiones de género. Son cuestiones de cultura. Son cuestiones de educación. Ahí tengo mi cancha de conocimiento. Ese es mi lugar. Intentar cambiarlo. En este sentido, cada vez que veáis en un periódico titular. Como una vez pusieron. Máster Fénix de Madrid a favor de la igualdad de sexos. Esto será que Nadal se operó. Y amaneció el mafrodito. Porque otra cosa no explica. ¿Eh? La única igualdad de sexos es el fanzaliquismo. Es la única igualdad de sexos. Entonces, en fin. ¿Eh? Cuidado cuando hacemos esas campañas en los institutos. ¿No? Por la igualdad de sexo. Dice que no, que no lo paga la seguridad social. Pobre que no. Que en nuestro centro está una zona pobre. Que no podemos ir a la mutua. Ni a las clínicas privadas. Que eso es para el otro centro. De dos kilómetros más allá. En nuestro malo volatorio. Que no nos hacen operación grandes. En la igualdad de sexo. Otra de las cuestiones fundamentales son los roles del centro. Son los comportamientos. Que se nos exigen a varones o mujeres para ser desobardos o mujeres. Comportamientos que se nos exigen casi antes y antes. Y que mucha gente cree que son genéticos. Y que muchísima más gente quiere creer que son genéticos. ¿Por qué? Porque les viene genial. Porque si son genéticos. Chica. Que yo no friego el bate. Por los genes. La cuestión que me sale a mí de los genes. Y a ti sin embargo te sale de los genes. De hecho hay mucha gente que. Si al final reconociera que no es una cuestión genética. Se le caerían todos los palos del sombrado. Y los chiringuitos. Algunos chiringuitos. Se iban a hacer puñetas. Y se iban a hacer puñetas. Y se iban a hacer puñetas. Y se iban a la gente. ¿Eh? Pero por eso hay que mantener mucha gente. Tiene que mantener mucha gente. De todos los genes. Que nacemos así. Que ya desde el maritorio. Cuando tú naces hembra. Te dicen. Mira tiene el gen de la balleta. Es el gen por el cual. A nosotras nos molesta. Todo lo sucio. Yo mismo. Quiero decir. Que si yo estoy en el sofá. Tirada. Descansando. Me miro para la saltería. Y digo. No me sale el gen. Por favor. Y a veces los pruebo. Dejo que ya tenga quien de mierda. A ver si. A ver si en momentos estelares. Ya en el culpe de la mierda. Me sale el gen. Y miro y digo. Pues tengo una deficiencia genética. Entre que no soy madre. Y no me sale el gen. Del alimento. A ver si es mujer. Ya en ese momento. Me va a acabar. De hostia. El cerebro ya no. Ya no la veo. Bien. Hay mucha gente que cree en este gen. Creen en este gen. Todos los hombres que nunca hayan cogido una balleta. No van a ver. No vale haberla cogido un solo día. Domingo. Y decir. Yo allí. En casa. No vale decir. Yo bajo la basura. Ya. Y tardas dos horas. El pintillo. La vuelta por barrio. Yo también quiero bajar la basura. No. Hablo de fregar el bater. Es. Muy gráfico. Y. ¿Quién cree en esto? Todas las mujeres. Que cuando un hombre coge una balleta. Van para allá. Y te quita que yo lo hago. Hombre. Si fuera la tesis de física cuántica. Y tú fueras doctora en física. Pues sí. Espera. Tantería mía. La mano trapo. No es una tecnología. No es una tecnología. Tampoco. Claro que los chicos. No lo tenéis mejor. Porque. Sabéis que tenéis el gen de la placa. Este viene con marca. Porque sois más de marcas. Que la del barrio. Para que. Según el estereotipo. Claro. Entonces tenéis este gen. Por el cual parece ser. Que llegáis. Oh. Pero no. Como motos. Os ponéis. Cada vez que hay algo. Eléctrico que arreglar. Sí. Claro. Te dicen eso de Ande. Y las tú comentadas. Te miran. O que se te estropea el coche. Vienen con la grúa. Y te le habrán echado gasolina. Y dices tú. No. Es el quinto coche que tengo. Tengo kilómetros. Para dar la vuelta al mundo. Y para dar una. Para. Sí. Eche gasolina. Bien. Y todas aquellas mujeres. Que pueden tener ya. Todos los enchufes de casa. Fastidiados. Y acaban utilizando. El de la última habitación. Del último lugar del mundo. Porque es el único. Con el que no se chubuscan. Claro. Que vino Manolo. Con la pandemia. A lo mejor. Manolo no tiene la pandemia. O a lo mejor. A Manolo. Le fastidia muchísimo. El tema de electricidad. Cabra. Ahí están esperando. Esto es una cuestión importantísima. En esto baso yo. Mi labor de igualdad. A lo largo de todo el año. En lego a literatura. En estos dos genes. En romper. Con estos dos genes. Luego lo veremos. ¿Qué es coeducar? Pues coeducar podéis encontrar multitud. De definiciones. Pero para mí. Para mí. Y esta es una definición. Mía. Entre comillas. Porque en todas encontramos una carencia. Para mí coeducar es equilibrar carencias y excesos. En la educación de nuestro alumnado. Nuestro alumnado cuando llega a los centros. Y me da igual que sean. Centros de infantil, de primaria o secundaria. No vienen en blanco. Vienen ya con una educación y una cultura. Si solo me dedico a escupir contra las familias. Por la educación y cultura que me trae el alumnado. No estoy afortunado. Ni nada. Entre otras cosas. Porque yo también soy familia. A mí me da una sensación de soledad. En los centros educativos. Cuando hacemos esas cosas tan raras. Que es una especie de bipolaridad. Antes de entrar en el centro educativo. Todo el profesorado tiene familia. Entra con el centro educativo. Y cuando habla de familia. Es como de fuera. Las familias. Son las que. Joder. No tendrá nada. No tengo. Claro. Sí. Porque yo también soy familia. Pero si solo nos dedicamos a crítica con lo que viene. Si tanto te interesa. Si tanto te molesta eso. Lucha por cambiarla. Dales la otra parte. Equilibra. Esa cultura. Equilibra esa educación. Que para eso estamos ahí. Para equilibrar. ¿En qué podemos equilibrar? En mostrar los sentimientos. Hay un exceso. De mostrar los sentimientos en las mujeres. Educacional. Completamente. Cultural. Eso quiere decir. Que tú a una alumna. A lo mejor le dices. Ay fulanita. Mirad que falta. De ortografía. Más cortas. Te guido. Y se echa a llorar. No mujer. No. Porque el día que estés. A lo mejor. De gran directiva. Vamos a suponer. Que sí. No vale. Y alguien te diga. Ay. Hay un pelo tuyo. Que no me gusta. No te puedes echar a llorar. Cuidado también con el control. Pero es que los chicos. Tienen un defecto. En la muestra. En demostrar sus sentimientos. Como me dijo una vez un alumno mío. Dice. Joder. Pero acepto en clase de literatura. Solo dos mariconados. No sé. Y yo. Sí. Mástica. Ahí estamos. Digo. Pero al final. Aprenderemos todo. Mariconados. Como te dices. ¿Eh? Porque hay un defecto en la expresión de sentimientos. Cultural. Cultural. Naturalmente. Muchos de nuestros alumnos. Están deseando. Que les demos cariño. Para mostrar sus sentimientos. Muchos están mirando. Como diciéndonos. No nos tengas seis horas. Sin ninguna muestra de cariño. Mírame. Por lo menos. Como dicen en avatar. Te vea. Es lo principal que podemos decir a nadie. Te vea. Sé que existe. En liderazgo. Las chicas solemos tener culturalmente. Carencias. En el tema del liderazgo. Los chicos excesos. Entonces. Esto. Últimamente. Parece que se equilibra más. Mentira. Hay una cosa muy clara. Y es el dominio. El espacio público. ¿Eh? Y si no. Mirad. Lo que ocurre. Cuando vamos a una conferencia. Vamos a suponer que hay cien personas. Hay 97 mujeres. Tres hombres. La conferencia de la Igualdad. Eh. El ejemplo. Entonces. Se acaba la conferencia. Y intermodos y preguntas. Había tres hombres. Los tres levantaban la mano. Para preguntar. En el final. Vamos a hacer su tesis doctoral. Y a veces me preguntan. ¿Qué es? ¿Que ellos quieren comparar el espacio? No. En absoluto. En absoluto. Simplemente se encuentran a gusto. En absoluto público. Por lo tanto. No ven ningún problema. Y hacen bien. Eso es lo que tenemos que estudiar. ¿Qué nos ocurre a las mujeres? A mitad de la charla. Ya viste que tenía su mamita. Y dicen. ¿Qué son los expertos? ¿Qué? Hay micrófonos. ¿Qué hay micrófonos? ¿Qué era? ¿Cómo? Sí. ¿Qué hay que ponerse de pie? ¿Poño la pregunta? No. Ah, ya sé. voy a hacer otra cosa además voy a preguntar una tontería que van chavas, ¿no? no, ya sé, voy a esperar a que acabe la charla y luego ir afuera en lo doméstico en el tú a tú, en el cara a cara cuando nadie nos vea y ya no sea espacio público le pregunto a la ponente eso lo hemos hecho así de vez así, eso es cultural con eso hay que romper tenemos que hacer que nuestras alumnas conquisten en el espacio público y tenemos que hacer que nuestros alumnos piensen dos minutos antes de conquistar el espacio público solo eso es tan sencillo como eso simplemente control su propia comodidad en el espacio público y espere dos minutos antes de actuar en el espacio público porque si no tienes a Yonatan haciéndote las preguntas que ya haces bueno, Yonatan, ¿qué? me da igual cualquier hombre castellano en el cuidado de las personas los chicos tienen carencias en su educación sobre el cuidado de las personas las chicas tienen un exceso de educación y el cuidado de las personas tal es así que ya casi desde que nacen a las chicas las estamos educando para que cuiden a otras personas las estamos entrenando a ellos cuando cuidan a sus chicas mientras que a los chicos no claro, luego con tanta educación por el cuidado de las personas es decir oh, eh, que manía con el tema de la maternidad en el mundo psicólico de casi el 100% de nuestras alumnas está el tema de la maternidad cuando les preguntas cómo te ves dentro de 20 años casi todas por no decir todas se ven pues trabajando profe, independiente, madre ya tuve dos tuve uno uno y medio cuando preguntas a los chicos cómo te ves dentro de 20 años no hay ni un solo padre y dices hostia ¿qué lo van a tener las chavalas? tienen que ir a otra clase a por ellos porque esto no forma parte de su mundo simbólico la paternidad por eso para algunos de ellos luego la paternidad siempre es una sorpresa claro es que hay que trabajarlo mucho antes hay que educar en el cuidado de las demás personas de todo el mundo chicos y a chicas porque es fundamental para la humanidad educarnos en el cuidado de las demás personas pero no en vivir solo para las demás personas en el cuidado de las demás personas para poder tener un proyecto de vida en la afectividad lo mismo en la asunción de riesgos las chicas tenemos carencia en asumir riesgos de hecho nuestras madres normalmente nos lo han metido bien en la cabeza yo sigo teniendo aquí la frase de mi madre que era cuidado nena pero daba cual la frase te cuidado nena mamá es un gordillo de la acera solo era eso cuidado nena claro luego dice mi alumnado los chicos sobre todo profes que a vosotras se nos va mal el deporte ya de nacimiento no hijo no nos lo han metido en la cabeza primero vistiéndonos como nos vistieron luego poniéndonos los zapatos que nos ponía os quisiera ver el deporte de nacimiento que nunca me han educado para la publicidad de un cuerpo nunca me han educado en la cultura de quererme corporalmente y de saber quererme y de lo sumamente agradable que es hacer el cuerpo a mi en este caso que es un problema genético mi madre lo dijo pues perdido dijo a justo no la podemos mandar a una clínica esas privadas para que le cuide lo genético pues que iba así a mi verdad es gracia con este gesto somos cinco hermanas unas dos de falda pero los chicos tienen un exceso de asunción que aquí es me encantan las familias que hacen apuestas de puntos de sutura esto en un parque los hombres no podéis hacerlo ir a un parque a mirar la máscara es una cuestión de gente también pero la mujer sí podemos hacerlo yo voy muchas veces los domingos es una de mis de mis juegos bajo al parque infantil por los libres el libro solo para oír y para mirar y hay a veces concursos de puntos de sutura fíjate el otro día llevamos a Johnny ya os dije donde vivo bien llevamos a Johnny a los siete puntos de sutura que se cayó hombre se subió a no sé dónde y se cayó ay uy el mío siete no son nada y mira si dices tú Dios mío en qué estamos educando a los chicos en qué estamos educando a las chicas la solución de riesgo no va a perder chicos en edad muy temprana por asumir riesgos imbéciles que ningún animal asumiría porque vería cualquier animal que eso es de imbéciles o sea no le mandes con un perro subirse en una moto sin caso y bajar una carretera de curvas a ver quién cruza la general en menos tiempo porque te mira y hay que especie animal más tonta pues eso es lo que hacemos a veces la especie humana y estamos perdiendo chicos con todos chicos en este sentido esta semana por desgracia en el instituto nos perdimos de 16 años otra vez nos perdimos por asumir riesgos absolutos espacios públicos espacios privados ya lo expliqué idea de maternidad y paternidad también la explico por lo tanto ¿qué sería coeducar? sería equilibrar todo esto y sería dar valor a las aportaciones de los hombres y de las mujeres a lo largo de la historia y ahora mismo porque como miren los libros de texto en general todo lo importante que se ha hecho por la humanidad ha sido obra de los valores las mujeres no hemos hecho nada y dices joder pues mira que estamos cansadas a veces para no hacer nada pero bueno todo 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 claro cuando lo importante solo es la historia de las conquistas y los conquistados de los vencedores y los vencidos efectivamente no aparece si aparece no sabéis dónde no en la cola del pelotón y sabéis para qué no pero bien aparte de ese tema las mujeres no aparece en los libros de historia oh como mucho Isabel la Católica y dices cojo un día también tío que cuando aparece vamos a cospedar el tío pues bueno no perdón perdón quería decir me equivoqué de aquel perdón la Católica empezaba por C también tiene ambas pero bueno en los libros de física y típica Madame Cudie nada más pero acuérdanos de cómo empieza la biografía de Madame Cudie en todos los libros y será una opción excepcional qué me está diciendo a mí como lectora no te pienses tú que tú no vas a llegar a esto esto es con tres excepciones sin embargo todas las biografías de hombres de la ciencia dicen nació un taxicio de familia humilde estudió los jesuitas consiguió una beca y fue a no sé dónde y de fiesta no era excepcional no es tío normalín oye pero míralo siendo normal perdón míralo siendo normalín prueba no ella no ella tuvo que ser excepcional para poder estar en el libro de texto qué error no damos igual valor a las aportaciones de hombres y de mujeres como dice un compañero mío del instituto muy querido es que nunca hubo ninguna mujer pintora confundimos a veces la ignorancia con la no existencia no es que nunca hubo que tú también ni lees claro cuando te estás haciendo amigos por la vida no nos también no me ¡Gracias!